Me ha impresionado toda la película, porque entre otras cosas, como uno entonces intentaba analizar el porqué de las cosas, realmente era sorprendente el ver cómo una película, con una puesta en escena tan sencilla, no era una película simple. Y la capacidad que luego ya con el tiempo, pues más o menos podemos vislumbrar, la capacidad que tenía Frisland para elegir siempre en sus puestas en escena la solución más sencilla. Pero sin embargo, a la vez es la más compleja, porque no se pueden dar más datos y más información dentro de un plano que los que da Frisland con una sencillez envidiable y yo diría que inimitable. Porque todos nosotros siempre cuando hacemos películas, siempre uno piensa que la primera solución que se le ocurre, que a veces es muy sencilla, la desecha, porque dice, hombre, esto es tan elemental, vamos a complicarnos un poco la vida. Y Frisland es un maestro que nos dice, no, no, siempre la mejor solución es la más sencilla, digo de puesta en escena. ¿Y tú crees, Antonio, que hubo alguna vez un periodismo parecido en España como refleja esta película? Un periodismo bohemio, hombre, con alguna diferencia con el periodismo americano, pero sí que el periodismo ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos y no tiene nada que ver con una redacción actual que es muy aséptica, tú entras ahora mismo en una sala de redacción y todo el mundo está con sus ordenadores bebiendo algo mineral, como decía un amigo mío que dirige un periódico en Málaga. Y al final es verdad que lo que ocurre es que la transformación ha dejado esa imagen nostálgica, esa imagen romántica del periodismo, que además está muy mal vista. Los periodistas eran unos seres a los que se les apartaba porque no tenían notoriedad social y aparecen todos con sus típicos sombreros y dedicándose fundamentalmente a beber una profesión de bohemios donde se trabajaba de noche, las noticias se fabricaban de noche, se hacían de noche y todo eso evidentemente ha cambiado. Es curioso porque el título original con el que se rueda esta película era eso, las noticias se hacen de noche o se fabrican o salían de noche. Pues está perfectamente traído. Y es curioso... Y había varias ediciones. Había varias ediciones porque el sentimiento salía a las 7 de la tarde. Claro, el sentimiento. 7 de la tarde. Entonces, lo que decía Antonio Joviñarrico yo creo que es que queda muy expresado, a mi juicio, en el primer plano de la película, que ya encierra lo que es toda la historia. Hay un movimiento de cámara que va desde el cadáver hasta el fotógrafo. No al revés, como suele ocurrir. Generalmente vemos un fotógrafo y después la cámara sigue a ver qué es lo que va a fotografiar. No, esto es al revés. Aparece el cadáver de la primera víctima, de la primera mujer asesinada por este perturbado, se va al fotógrafo, se ve perfectamente la luz del flash y después al retirarse, aparte aquel ax mother, preguntarle a mi madre. Entonces, creo que ahí están todos los datos. Efectivamente, no se puede tener más economía, no se puede dar más información en un plano que introduce totalmente a la película. Está el hilo argumental de los asesinatos y también la presencia de los periodistas. Hay una cosa muy curiosa. A mí me recuerda siempre a Metropolis el edificio del periódico. ¿No te recuerdas esa maqueta del edificio? Sin duda, sí. Tiene algo que ver con cómo está iluminado, ¿no? Además, luego hay algunas reminiscencias, por ejemplo, de la K, de Ciudadno Kane, que está presente. Parece un guiño, parece un guiño. Sí, sí, sí. El Kane, sí. Hay una cosa que a mí me parece que, ya que estamos hablando un poco de esto de la puesta en escena y del estilo, que es interesante reflejar, si no me equivoco, esta película, como me imagino que sabéis, se rodó exactamente en el formato que la hemos visto. Luego se explotó comercialmente en Ultrascope. Sí, pero muy poco tiempo. Exacto. Pero el original es exactamente este formato de, ni siquiera de panorámica, sino de pantalla grande, que es como la hemos visto exactamente hoy en televisión. Y eso le da a casi toda la planificación un aspecto que a mí me parece muy destacable. Y es que todos los planos tienen más aire por arriba y por abajo de lo normal. Porque como yo creo que está rodada en formato cuadrado, pero con alguna posibilidad de explotarse en Ultrascope, el operador, el segundo operador y el propio director, pues cada plano ya le daban como un exceso de aire por arriba y por abajo. Para compensarlo. Para que luego cuando el escope lo cortara, no quitara ningún aspecto a la imagen real. Y eso a mí me parece que es uno de los grandes atractivos de la película. El que todas las escenas tienen como más aire, por arriba y por abajo, que le da un sentido distinto. Por ejemplo, esos planos de la escalera. O sea, esa escalera que es pavorosa, porque siempre que hay un plano de esa escalera, sabes que alguien va a subir o va a bajar o va a entrar. Y esos planos de la escalera, que no puede ser más sencillo y además un decorado más leve y sin nada, al no ser panorámico, sino tener ese aire por arriba y por abajo, le da una dimensión que a mí me parece muy notable y que generalmente toda la película lo tiene. Quizás muchas veces muchos espectadores no se habrán dado cuenta cuál es la razón por la cual hay un cierto aire nuevo en la puesta en escena y en la planificación. Y yo diría que en gran parte es porque todos los planos tienen un exceso de aire por arriba e incluso por abajo que no es habitual en el cine moderno. Luego, a mí lo que me parece que tiene una enorme modernidad de la película es que... Es como si recogiera a paladas la vida de los años 50. Esta es una película que está muy bien realizada en su época, eso le pasaba mucho a Freeland. Lo que pasa es que los personajes de Freeland luego se escapan de los años 50 y te los encuentras en los años 90, son unos personajes llenos de vida. Pero están como soportando una especie de posguerra molesta, son personajes en un mundo esquizoide, la ciudad es agresiva, el trabajo no termina de resultar, no sé, esa especie de vocación para la que te han ido. Y luego, la gran broma cruel y fantástica en el modo de ver de Freeland, es que esta pone un perturbado. Pero bueno, incluso en algún momento pide, como en aquel recorte de periódico que él sacaba, decía, deténganme ya, ¿no? Que decían, son mucho peores la gente de la redacción del periódico. Ya no es por un problema de adulterio, sino que, oye, a ver si te puedes acostar incluso con fulano y le sete la información, el mundo del periódico es mucho más duro. Quizá porque se ve el sufrimiento del asesino, se ve continuamente, ¿no? Es un personaje que está en tensión perpetua, ¿no? Es un enfermo, pero está más enfermo todo lo que le rega. No es como, por ejemplo, en el estrangulador de Boston, en donde hay una cierta presentación del personaje de Tony Curtis fuera de sus momentos de locura, ¿no? Y aquí no, realmente el personaje, desde que aparece en la película, está en un estado de angustia y de sufrimiento terrible. Y cuando ve que sus actos sexuales, que al fin y al cabo son sus crímenes, se le demoran por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, ves y palpas esa sensación de que no puede resistirlo, de que no aguanta, ¿no? De que tiene que matar. Está claro que el asesino de esta película mata porque no puede hacer otra cosa. En cambio, los otros personajes son unos indignos, pues porque son unos canallas, pero podrían perfectamente tener un grado de dignidad de la que... En cambio, un asesino, a mí me da la sensación que Friedland lo entiende por ser un enfermo. De todas formas, Friedland lo sacó de la realidad, porque hubo un caso en Chicago, por aquella época, de un asesino que hacía exactamente lo mismo y que dejó escrito en uno de los domicilios de sus víctimas, por favor, atrápenme, le decía la policía, antes de que mate a más gente. Estaba reclamando que la mataran. Y John Barrymore Jr. hace un papel excelente porque tiene esa cara, esa mirada de esquizoide, de loco, todo el tiempo. O sea, esa angustia que señalaba Fernando creo que queda perfectamente reflejada. Él contaba, en sus memorias contaba que cuando le ofreció al productor este guión, uno de los aspectos que más le interesó fue el de este personaje, efectivamente sacado de la realidad, porque tenía muchos puntos en contacto con el personaje de M. O sea, volver al asesino perturbado es algo que a Friedland le atrajo mucho, aunque el guión en un principio fuese un guión de encargo. Sí, pero el paralelismo entre M con una sociedad enferma que está rodeando, que luego va a ser el nazismo, y una sociedad americana donde él con una enorme corrosividad va mostrando... Y competitividad. Claro, y competitividad, entonces el paralelo de él era perfecto. Entonces, por eso cuando la gente a veces decía que las películas de Friedland en América no tenían esa carga, yo creo que no solo no la tenían, sino que eran las películas más perversas que hizo Friedland en ese sentido de análisis social. Claro, lo que pasa es que estaban dentro de un planteamiento más realista de ambiente, mientras que las películas alemanas son películas más fantásticas, ¿no? Estas eran más cotidianas. Claro, más cotidianas, ¿no? Pero yo creo que efectivamente la relación entre el John Barrymore de esta película, John Barrymore Jr., y Peter Lorre en M es enorme, ¿no? La mirada es la misma. La mirada y la cosa de la persecución final en el metro, ahí hay muchos referentes a M. Oye, M que estaba muy influido por el expresionismo, en la forma de la luz, de las sombras, de la puesta en escena, y aquí en esta película ya se ha olvidado un poco de esas, digamos, delirios expresionistas, y tiene una puesta en escena más normal, vamos, menos expresionista, y no juega tanto con esos efectos de luz y de sombras. No, porque es una puesta en escena absolutamente transparente, es lo que es verdaderamente magistral en esta película, ¿no? Que todo está en su sitio, que la cámara cuando se mueve es para añadir una... Además no se mueve siempre de una forma funcional, sino de una forma muy expresiva, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un plano que hay en donde es un plano general, que se está viendo desde este lado del bar, con la puerta allí, en el momento que entra el asesino y están ellos dos en este lado, ¿no? Entonces, una vez que ya ha situado en escena...